Al otro lado, en fuente de la tierra, viní a generar el pueblo valiente, nacido en Apaxina, siempre con un perro negro y era su noble guarida, quería vivir con la novia de don Juliana, un hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar, él ya sabía lo desinverto y lo pensaba, aunque no estaba él.